Todo comenzó en el stream de Ale Sanzi, estábamos jugando un partido de fútbol, bueno, yo estaba en equipo con el Chapu Martínez y en un momento en el partido, el Chapu se dirigió a mí de una manera muy violenta y despectiva hacia mi persona. Tal así que en ese momento, el Chapu Martínez viene hacia mí, me pega un cachetazo y me dice anda para allá pichón, en ese momento yo me defendí y ahora le voy a mostrar todo, porque él no mostró todo lo que se tenía que mostrar. Así fue como comenzó la agresión física del Chapu hacia mí, pero anteriormente hubo muchísima agresión verbal y están todos de testigo y esta no es la primera vez que pasa, no conmigo, sino también la ha pasado con otras personas. Entonces, yo le voy a contar todo, él me pega el cachetazo, me dice anda para allá pichón, yo ahí respondo, le pego una piña, él me pega a mí, se ve, él me pega a mí, tengo ahí el labio cortado, y yo sentía que él me iba a seguir pegando, entonces yo sentí a defenderme. Yo ahora les voy a mostrar todo, quédense tranquilos, que estoy muy tranquilo, porque sé lo que pasó y todo lo que están alrededor, hay un montón de gente, saben lo que pasó. No justifico ningún tipo de violencia, yo sé que los dos estuvimos mal, ahora que lo pienso en frío, yo sé que tenía que haber actuado de otra forma, quizás cuando fue la violencia verbal tenía que haber parado del partido y decir, loco, está actuando de esta forma, terminémoslo acá. Pero bueno, se siguió, uno está con mil pulsaciones en el partido, y yo lo único que hice en ese momento fue defenderme, nada más. Ustedes, gente, saben que yo evito problemas, no me gusta tener conflictos con nadie. Una vez que terminó el partido, en realidad, cuando estaba en la tanda de penales, yo me acerqué al Chapo Martínez, fui, le di un abrazo, le dije, Chapo, vamos a hablar lo que pasó en el partido. Él enojado me dijo, no, yo no quiero hablar, le insistí, dale, Chapo, hablemos lo que pasó en el partido, porque los dos estuvimos mal. Me insistió de nuevo, me dijo que no, que no quería hablar, y bueno, siguió jugando, esa es la tanda de penales, qué sé yo, no sé cuánto, y no quiso venir a hablar nada. Se fue, no me saludó, absolutamente nada. Eso es todo realmente lo que pasó, gente. No me podía ir a dormir sin antes pedirle disculpas a todos ustedes, por este acto repudiable que pasó, no se justifica ningún tipo de violencia, por eso, repito, les vuelvo a pedir disculpas a todos, es un acto que no se va a volver a repetir, claramente, porque si en algún momento pasa algo, se corta el partido, se corta todo, y no va a volver a pasar. A la gente, me voy a ir a dormir, a descansar.